El director de policía José Santos Juárez Rocha y sus coches lamentablemente ya de hoy fallecieron. Un hombre que se entregó íntegramente a sus funciones y a las funciones de salvaguardar la seguridad de los helayenses. Presidente, directamente vamos a hacer una sesión de implemento para que por lo menos quede constancia en la acta del reconocimiento que usted le está haciendo al director de policía. Creo que que usted ve al aire y lleva una nota periodística no resulta suficiente para los acontecimientos de este área. Hacemos el minuto de silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.